Ya sabe, una vez que salga, empiezo. No sé mirar porque les voy a pedir que participen. Déjenme ver que quiero agrandar esta diapositiva. Un minuto ya. Bueno. Ya, no se puede. Ah, ya acá es. Ahí sí, sí, estaba mal. Bien, ahora sí. Bueno, bienvenido chicos de la Unidad Academia Manuel de Jotakay. Estamos en la semana 10. El tema de ahora es fase de la fecundación. Sí, ya eso me faltó aquí ponerle unos datos. Estamos con los chicos de Tercera Producción. Bueno, acá le he puesto al revés. Y con el ingeniero Grimón Zumbay. Para no aburrirle a la clase, vamos primero por la parte del video. Me avisan si se escucha ya. Si no se escucha también me avisan ya. Gracias. 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 Bien, este. Ya pudieron observar la fase de la fecundación es muy, 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 muy fascinante. observar lo sencillo y lo complejo que es al mismo tiempo esta fase de fecundación especialmente hoy hemos visto del ser humano iba a poner de los animalitos de las plantas, pero mejor me decidí por esta fase que estamos específicamente en biología esto es una materia del tronco común, no tiene nada que ver con las materias de especialidad, por eso yo me decidí en este tema ya bien, vamos ahora habíamos dicho que estamos en la semana 10, vamos a la fase 1 como ya ustedes pudieron observar la penetración de la corona radiada quien, quien penetra la corona radiada a ver lo que vieron en el vídeo María Basurto Lozano qué organismo celular penetra la corona radiada del óvulo verán que este es el óvulo el de la déjame ver quién está aquí Tapiza, Puya, Armijo, Basurto, Calle, Lozano y Belis cualquiera de los tres este óvulo, ¿quién lo genera? Basurto, ¿de quién es el óvulo? ¿del varón o de la mujer? de la mujer ya, y esto de aquí, ¿cómo se llama esto de aquí? armijos ¿cómo se llama este ser que está aquí? ¿quién ayuda? Pisa o Lozano espermatozoide, ¿no? ya, exacto el espermatozoide con una colita la cola es la que le hace que él se mueva sí, pero él hace un movimiento de la cola muy especial ¿cómo que se llamaba ese movimiento? ¿o debido a qué? ¿o en base a quién mueve esa colita? ¿quién escuchó para todos? María Fernanda ¿en sentido de qué? ¿de las manecillas de quién? él mueve la colita para para ir hacia adelante en sentido de la manecilla del reloj aquí pongamos que esto sea un reloj verde ¿ya? aquí está al centro y aquí está la manilla la manilla se mueve así ¿ya? con cierto el círculo pero no cualquier círculo él hace así quita la colita la mueve así en sentido de las manecillas del reloj ¿sí? esta es la primera fase la penetración de la corona radiada la corona radiada este el óvulo si ven estas cositas de aquí ya son como le hace como un le da como una forma de una corona ¿sí? y por eso se llama la primera fase de penetración de la corona radiada ¿sí? el espermatozoide capacitado pasa libremente a través de las células de la corona radiada ya pero hay algo algo hay algo muy especial aquí este término capacitado pasa libremente a través de las células de la corona radiada ¿a qué atribuirá este término capacitado? a ver alguien que me pueda decir verán escúcheme este el óvulo es un ser vivo pero en miniatura al igual que los seres humanos el por decir las mujeres y los varones cuando tienen sus parejitas la mujer no anda con 20 ni con 30 no es cierto anda con uno ¿sí? ¿ya? y ese es muy especial lo mismo acá el óvulo cuando va a aceptar un espermatozoide es porque tiene algo especial ese espermatozoide ¿sí? y ese es el capacitado o sea el preferido del óvulo que le da como permiso para ingresar desde ya ya lo va percibiendo no dice este me gusta y este entra ¿sí? bien seguimos fase 1 fase 2 penetración de la zona pelúcida una vez que ya derriba o derriba ya a la a la zona de ¿cómo que se llamaba la primera zona? la corona radiada ¿no es cierto? son estas bolitas ¿no es cierto? sí vamos a la segunda fase que es la penetración de la zona pelúcida ya una vez que derriba eso esas coronitas ¿no es cierto? viene ya y penetra la zona pelúcida aquí ¿sí? entra más al fondo del óvulo ¿ya? facilita y mantiene la unión de los espermatozoides vamos a la fase 3 fusión de las membranas celulares el ovocito y el espermatozoide una vez que ya ingresa el espermatozoide adentro está aquí el ovocito que contiene el óvulo y dice aquí la adhesión inicial de espermatozoide el ovocito es mediana en parte por la interacción ¿no es cierto? sí bien entonces seguimos ya vimos el video no podemos ver el video porque ya lo vimos nos saltamos ya entonces de ahí para allá empieza ya otra fase de reproducción viene la como es la meiosis la división de las células madre y padre ¿sí? pero esto es prácticamente las fases de la fecundación son una, dos, tres fases ya la otra fase de reproducción es otro tema ¿no es cierto? si eso vamos a verlo posiblemente la próxima semana ya siempre y cuando esté en el libro bueno ¿hay alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ¿algo que le gustó? ¿algo que no le gustó? bueno hago la pregunta este la ovulación verán que las mujeres tienen hasta cierto tiempo no es indefinida sí tiene un periodo de fertilidad la mujer en cambio el hombre no el hombre genera espermatozoides hasta el último día de su vida ¿sí? pero ¿por qué será? a ver alguien me puede decir basurto ¿por qué será que la mujer tiene hasta un cierto periodo de vida para este producir óvulos? basurto basurto por decir hasta los 40 más o menos de ahí para allá el doctor ya no le recomienda dice no usted tendrá cuidado y ya no tenga más hijos ¿por qué será? María Fernanda Alejandra Tyron Lozano Vélez Pisa o Daniel ¿por qué será que le recomiendan eso a las mujeres? que después de la 40 ya no sí pueden tener pero ya no se recomienda ¿por qué será? vamos a ver porque este la mujer después de los 40 ya no tiene las mismas fuerzas ¿sí? más que todo la fuerza la mentalidad de mantenerse se imaginan una barriguita nueve meses ya después de los 40 está más más débil más cansada piensa en otras cosas sí por eso el doctor ya les recomienda que no tengan y bueno las que pasan esas fases y quedan embarazadas corren el peligro de qué de abortar ¿no es cierto? porque ya el útero también ya se les vuelve débil y por lo general la mayor parte de las mujeres que quedan embarazadas después de los 40 abortan ¿no es cierto? sí y con el peligro el peligro que conlleva ese proceso ¿no es cierto? de eliminar el feto ¿sí? bien entonces esa es la parte crucial de que la mujer no pueda este quedar así en ese estado de gestación después de los 40 ¿ya? hay otras depende también cómo hayan llevado una vida de alimentación hay una que tienen más de 40 años no pasa nada ¿sí? todo depende también cómo hayan tenido su vida cómo se hayan alimentado cómo se hayan ejercitado también ¿sí? bien bueno déjenme ver este un momentito bueno ¿alguna pregunta más chicos? nada ah ya este estamos en la fase en la semana número 10 ninguno de ustedes me ha enviado todavía el proyecto si no me han enviado tienen que enviarme de la semana 7 7 8 9 y 10 ¿cuál es el proyecto? usted varias alternativas por acá por la zona de acá de Boliche están enviando a hacer una revista informativa especialmente de los temas que se dan en clase o sea de mi tema de la semana 7 8 9 y 10 una revista informativa ¿sí? o puede hacerme un tríptico ¿ya? que es casi como una revista pero un tríptico es más pequeño como un boletín informativo ¿ya? o usted puede hacerme un video como ya les enseñé creo que fue ayer ¿sí? un video corto con los temas que yo igual que yo también les di o la última que es más fácil todos los temas que yo le he dado plasmarlo dibujarlo escribirlos en una hojita de periódico cuando van a exponer ¿se acuerdan cuando ustedes exponían las clases acá en el colegio? ya exactamente igual son estoy hablando de biología y también de la otra materia hablando de biología creo que tengo dos días a la semana ¿no es cierto? de biología ya dos como son cuatro semanas eso significa que son ocho temas aproximadamente si por ahí algunas semanas no le di son siete pero usted tiene que hacer siete siete cartelones y cada cartelón usted tiene que exponer a la familia puede ser la mamá la hermana pero yo ¿cómo sé que usted ha expuesto? usted no me va a decir me va a enviar un mensajito al whatsapp y profe yo ya expuse ¿cómo sé que yo expuse? usted se va a tomar fotos le van a tomar fotos de cada lámina hasta el frente no es que va a ser enviarme el capture de la lámina nada más no usted tiene que tomarse fotos de usted y si es posible que salgan a los que están ahí a los que están exponiendo el tema ese es más fácil para que no si los que no pueden hacer el video los que no pueden hacer el tríptico los que no pueden hacer la revista informativa ¿ya? pero tiene que ser durante estas semanas esta y van a dar una semana más porque ya algunos chicos tienen problemas en este sentido de elaborar esa situación ¿ya? bueno alguna pregunta ¿alguno de esos temas que yo dije de esos métodos ¿cuál es más fácil para usted de realizar? el video el tríptico la revista informativa o la exposición ¿cuál es más fácil a ver señorita Alejandra ¿cuál es lo más fácil? ¿hacer el video? ¿hacer el tríptico? ¿hacer la revista? ¿o hacer la exposición? Alejandra o María dígame no la escuché María Fernández ¿cuál es más fácil para usted de las tres tres o cuatro alternativas que le doy? la exposición ¿el tríptico? sí bueno ya entonces este si usted considera que para usted el tríptico es más fácil mucho mejor ya pero tiene que abarcar de las cuatro semanas que hemos visto si usted me envía de las cuatro semanas va a tener una buena calificación porque no me han enviado nadie ninguno de ustedes me envió el proyecto de las dos semanas anteriores o en el caso de por decir de mi hijo para que se le haga más fácil puede escoger los temas generales pegarle un par de dibujos en cada tema y socializarle con la mamita ¿no es cierto? sí, mire este tema vimos con el ingeniero por eso nos va ya estás en la pared de la sala de pronto ¿no es cierto? y donde se reúne la familia dice mire este tema tocamos con el ingeniero se vio esto y te toman la fotito sí para Tyron y también el resto pero exponiendo hay otros de otro curso por decir de tercera informática hay uno que me mandó un video donde le exponía a la mamá y tenía una pantalla media gigante y ahí había preparado el tema y en la pantalla gigante le estaba exponiendo a la mamá pero yo le dije que así yo no le podía sacar el video tiene que ser el video como yo le di a conocer ayer creo que fue de ese chico de los chicos que me enviaron bien bonito ya entonces espero que lo hagan cualquier duda cualquier pregunta me envían un mensajito a mi mi whatsapp si no entendieron alguna explicación que les acabo de dar bueno ¿tienen alguna pregunta? Belis Pisa Basurto o Armijos si no tienen preguntas eso significa que todo está bien bueno la tarea o el proyecto ese les espero hasta el domingo si no pueden hacer hasta el domingo ustedes mandenme un mensaje me dice profe espérenme hasta el lunes o el martes que yo ahí le envío yo encantado le envío ya le digo bueno de mi parte se me cuidan creo que tengo otra materia con ustedes déjenme ver biología si animales mayores a las a las 9 y 45 ya ya más loito genero link de aquí tengo a las a las déjenme ver a las 9 con los de biología los de tercero informática ya bueno nos estamos viendo se me cuidan chicos pasen bien los de por consulta a las a Gracias. Gracias. Gracias.